Hola, hola amigos de YouTube y suscriptores de mi canal oficios, tips y más. En este video les voy a comentar, les voy a explicar las causas del chispeo excesivo en todo tipo de herramienta eléctrica de mano. Bueno, de las que tienen armaduras. Pues bien, comenzamos. Bueno, para empezar vamos a quitarle este tornillo para que puedan ver ustedes lo que es un chispeo. Excesivo. Cuando un motor funciona no debe de lanzar chispas de tal forma que atraviesen todo el conmutador. El conmutador es este. Solamente debe ser una chispita muy pequeña, casi imperceptible. Eso indica que el motor está bien. Bien, vamos para que vean cómo hace chispas este motor y les voy a empezar a explicar las causas del chispeo excesivo. Ya que me han estado preguntando en muchos de mis videos las causas de ese chispeo. Bueno, pues aquí vamos a ver. La primera causa del chispeo excesivo es cuando los carbones están muy gastados, cuando están muy pequeñitos. Vamos a ver en este taladro. Vamos a desconectarlo. Y vamos a ver de qué tamaño están los carbones. En este taladro los carbones están de buen tamaño y aún así chispea. Aún así chispea. Pero aún así, la primera causa de que una herramienta eléctrica, bien sea una licuadora, o sea un encer eléctrico también, un taladro, una pulidora, cualquier cosa que tenga motor universal de los que tienen armadura. Ahora, la principal falla de que hagan que chispeen son los carbones muy cortitos. Esa sí es prácticamente la principal falla de que cause una cantidad excesiva de chispas. La segunda falla, o sea la segunda causa, más bien no falla sino la segunda causa, son los resortes. Cuando ya los resortes están así, como este, de dos colores, o sea ya están como colapsados, hay que estirarlos. Si lo notan, este resorte tiene dos colores. Cuando los resortes están ya colapsados, por ejemplo un forzamiento de la herramienta o el encer doméstico, el carbón ya casi no hace contacto en el conmutador, es decir, ya no aprieta lo suficientemente fuerte, entonces se empieza a sacar chispas, ¿por qué? Porque el resorte ya no tiene fuerza. Esa sería la segunda causa. La tercera causa es, muchas veces son defectos de fabricación. Aquí se nota tantito barniz. Hay veces que en fábrica se les va tantito barniz por aquí por las ranuras, y a medida que el colector se empieza a gastar, surge el barniz. Entonces el barniz ya llega a estar del mismo tamaño que las ranuras estas, que las láminas, y termina por prácticamente flotar, es decir, no hace bien contacto con el cobre, y sí hace contacto con el barniz, y eso hace que no, o sea, causa excesiva cantidad de chispas, o sea, no hace buen contacto, y eso forma muchas chispas. Entonces, esta sería la tercera causa. La cuarta causa, aquí la vamos a explicar también. Eso sucede en las pulidoras y en las licuadoras comúnmente. En las licuadoras, por ejemplo, todo esto son restos de comida. Entonces, cuando está así, y le cae comida aquí, el carbón ya no tiene para dónde correr y se pega. Entonces, un carbón ya pegado, porque el carbón tiene que deslizarse, a medida que se va gastando, tiene que deslizarse para hacer contacto con el conmutador. Pero si el carbón se queda pegado y ya no desliza, entonces eso es lo que causa excesivo chisporroteo. Y hasta que llega el momento en que ya no arranca el aparato, ya no funciona. Y eso es debido a los carbones gastados. Más bien, pegados. O gastados, las dos cosas, es decir, se gastan y también se pegan. Terminan por no salir más que un tantitito así. Tal como se ve, así es lo que salen y ya no salen como deben de salir. Para hacer contacto fuerte con esta parte, con el conmutador, ya no hacen contacto. Esa es la cuarta causa del excesivo chisporroteo. Ahora vamos a ver la quinta causa. La quinta causa de un chisporroteo o chispeo excesivo, son las mismas laminitas del colector o conmutador. Cuando ya están así, ya están muy erosionadas, es porque en alguna de los alambritos ya no tiene contacto. Entonces la chispa salta de uno al otro. Y eso hace que esta se vaya quemando. Esa es otra de las causas del chispeo excesivo. Es la quinta causa. En otros, se le desprende tantito una laminita. Lo suficiente, unas cuantas milésimas, lo suficiente para que cada que pase el carbón ahí brinque. Y al brincar, causa chispa en las siguientes laminitas. Bueno, esa es la quinta falla. La sexta causa de falla, y dale con las quintas fallas. La sexta causa de que haga mucho chispeo es las bobinas. Las bobinas cuando se cruzan, cruzar significa que ya están quemadas. Pero aunque no se vean quemadas, están transmitiendo corriente de una a otra. O sea, de un hilo a otro, por así decirlo. Formando campos caóticos, porque ya no van como se supone que van. Es decir, entra por un lado la electricidad, da vueltas y sale por otro. Entra por un lado, da unas cuantas vueltas, se cruza a otra bobina. Y luego ya está cruzada con otra, con otra. Entonces, la corriente eléctrica crea un caos. Y eso hace que crea muchas chispas aquí. Demasiadas. Porque ya están cruzadas las bobinas. O la armadura está totalmente quemada. Esa sería la sexta causa. La séptima causa es las bobinas del campo quemadas. Este es un campo que está quemado. Cuando las bobinas se queman o se cruzan también, igual que en el ejemplo anterior de la armadura, consumen demasiada corriente. Y ese exceso de corriente hace que el carbón saque una cantidad excesiva de chispas cuando está haciendo contacto en el conmutador, debido a que el campo, como en este ejemplo, está quemado. O con las bobinas cruzadas. Por ejemplo, muchas veces las bobinas cruzadas lucen pareciendo que están buenas, pero en realidad están cruzadas. Estar cruzadas o estar quemadas es lo mismo. Lo que pasa es que ya cuando están achicharradas como estas, esas sillas se puede ver, obviamente, que están quemadas. Cuando están cruzadas, no se ve y parece que estuvieran buenas, pero ya están cruzadas también. Otra causa, la número 8, creo, es los bujes gastados. Un buje gastado hace que, como quien dice, cuando está funcionando, esté brincando el colector, esté brincando así al momento que gira, también brinca. Y eso hace que los carbones saquen chispas de una forma excesiva, como no es normal. Esa es la octava causa. Bujes o carbones gastados. La novena causa es también bujes o carbones gastados y, pero tan gastados, que la armadura rosa contra el campo. Tal como se ve en esta, a ver si se alcanza a ver el área donde brilla. Aquí brilla y aquí no. Ahí se puede ver. El área donde brilla es el área donde está rozando. Es decir, que ya no gira libre. Ya no gira libre, sino que esta parte se está arrastrando contra el campo. Entonces, como gira muy lento, como no puede, los carbones terminan, o como acá, terminan sacando muchas chispas, demasiadas chispas. Y si se opera una máquina así, cualquier aparato, saque y saque chispas, termina por derretirse el plástico del cual está formado el colector y empieza a botar las láminas. Así es que mientras más lo usan, más chispea, hasta que por fin las bota y ya deja de funcionar el aparato. Vamos a ver para que no se les olvide lo que es el chispeo excesivo. Este es el chispeo excesivo. Ya lo vieron. Voy a buscar en este momento algún aparato que casi no saque chispas para que vean la diferencia. Bien, vamos a ver con esta polidora a ver si se alcanza a notar. Es una chispa muy, muy pequeña, casi imperceptible. Ese es un chispeo normal. ¿La pudieron ver? Casi no se nota. Vamos a ver otra vez. Creo que no se alcanza. Vamos a esperar a que el celular enfoque un poco mejor. Que este celular no enfoca bien. A ver, vamos a ver ahí. Creo que ya enfoco bien. A ver si se alcanza a ver la chispita. No, casi no se ve. A ver por acá. No se ve de hecho tampoco. No se nota la chispita. Bueno, esa es indicación de que la chispita de un aparato que está normal así de imperceptible debe de ser. O sea, casi no se debe de notar. Ese es indicativo de un aparato que está en buen estado. Carbonos que están en buen estado. Bujes o valeros en buen estado. Armadura y campo que están muy buenos. Que no fallan. Y ese es claramente el indicativo. Cuando no chispea una herramienta o un encer doméstico significa que está muy bueno. Esa es la chispita. La que casi no se ve es la chispita normal. Que debe de tener todo aparato de fábrica. Cuando están buenos. Bueno, ahora sí. Nos despedimos. Nos vemos en el siguiente video. Y bye. Bye.